Hola, buenos días, hoy vamos a cortada de los pinzanes, vamos con la cortada de los pinzanes, a ver, queda bien, cortale pinzanes, pusimos esta lona para que no caigan al suelo porque si caen al suelo se entierran muy feo, creo que está la tierra suelta, a ver, si me hago para acá se mire oscuro, tengo que buscarla, no saben ni agarrar, le tiran, ella le alza, que quede el polludo para abajo, alzale mi amor, Balvin, alzale pa, lluvia de fresa, dijo de pinzanes, lluvia de fresa, si os a decir, los que están con más quesitos, andale, papi alzale allí mi amor, alzale allí, Balvin, allí agárrales, allí mero, ahí anda, ahora sí, sí, ahora sí, tú lees, agarrales acá, tú alcanzas a agarrar de los dos lados, pues sí, dale, no saben agarrarle, ya los despido a todos, andale, está está yo viendo pinzanes, uno, dos, tres, oh wow, es que estos pinzanes que están así pasados, miren, están bien ricos, pero andale, esto es mero Kevin, no papi, no agarras, o sea, tú no agarras, espérate para que no se vayan a caer, no Kevin, pues, águense para allá, pa, águense para allá, mi amor a ver, le voy a echar la mano, porque si no, no, no foldé, no, 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 si no, no, lacin así a ver, ya se caigan de todos aquelecher, no salvarlos ¡Voltáense para acá! ¡Todo listo para allá! ¡Para allá! ¡Peguen los pisos! ¡Más para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá no hay! ¡Aquí no hay! ¡Gira eso! ¡Pues piso al maruelo! ¡Pues piso! ¡Yo sí leo, chavo! ¡Vengan a los pinzanes! ¡Los pinzanes! ¡Jajaja! ¡Dale, dale! ¡Mire, mire! ¡Qué bien! ¡Eso está buenísimo se rompe! ¡Esperante Pa! ¡No puedo irte de dinero! ¡Dale, acá arriba! ¡Yo lo corto! ¡No vuelvo al maruano! ¡Dale, eso es bien bueno! ¡Vienta la otra bien bonadera! ¡Eso bien! ¡No, aquella! ¡Aquí no fue allá! Ahorita esta. Esta mero. Nada pa'ca. Dale, dale, dale. Dale, dale. Otra. Ahí era. Esta fue bien buena. Sacude a su cachito, sacudila. Sacude esa ramita. Ay, guachito. Sacude, sacude. Sacude, sacude. Sacude, sacude. Se cae todo pa'lá. A ver si va pa'lá. A ver si va pa'lá. A ver si. Dale. 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 A ver si va pa'lá. Estás a ver, pa'lá. Últese pa'lá. 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 Pa'lá, pa'lá. Un delante. ¿Aquí qué es mi esto? Ándale. Ponte de andes. Muévele. ¿Qué pa'láte? Canta pa', canta. Canta. Mare se ve pa'arriba, Mare. No hayan al cojo de... Uy, yo. Dale pa'lá. Es gasco. un coche activo déjalo para que no ya no y de esos rostros que vienen cálala esta esta bien seca esta esta no esta verde agarren tanto esta aqui usted no puede asar las manos ariel déjale a ver sacude 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 chile a ver vamos a ver que tantos van ay no van bien poquitos mira vamos al rio no pero es que estan bien buenos si me vas a sudar que pinzanes no tiene tus pinzanes como que vas a sudar a ver vamos a ver a estrellita estrellita se fue para el arroyo se fue creo a hacer un pocito vamos a ver si ya terminó vamos a ver a donde vamos al arroyo papi pero cierra la puerta va a un poco vas a ir tambien tu mi amor vas a ir tambien tu a ver vamos a ir con cuidado para Es nomás de un resbalón por aquí Es que fue a traer una Un botecito de agua porque Compramos agua para tomar Pero como aquí Ahorita en este mes hace bastante calor Y ustedes saben que cuando hace mucha calor Pues da bastante sed, ¿verdad? Entonces, para que nos dure un poquito más El agua de garrafón que compramos Porque compramos nada más Cuatro Y ya vamos a traer de acá para gastar Como para cocinar nada más Para que nos dure un poquito más la otra Porque como nos queda lejos de aquí Entonces nos termina Y sí se nos complica para ir a traer más Aprovechamos cuando salemos Aprovechamos y traemos agua Filtrada, si tenemos un garrafón desocupado Pues ese nos traemos A veces tenemos los cuatro desocupados Y pues aprovechamos No desaprovechamos el viaje Mira, acá me encontré en la cucha Oh, con cuchitos Chiquitos, mira Esto no es de nosotros Es de Es de los vecinos Es de los vecinos Te gusta mi amor No se dejan agarrar, están hambriosos Y sus mamás se molestan si los agarras Vamos a ver esta estrellita Ahí está Ahí está estrellita, mira ¿A quién se fue? Con Ariel, papi ¿Dónde estás? Pásate, mi amor ¿Eh? Pásate ¿Con el tocodáte? Ajá Mójate Mójate Papi Los huaraches se mojan Hola, papi Vamos Ya mire estrellita Ya está, mire A ver Yo le voy a dar por acá No está tan feo Allá está mi estrellita Vino al agua No nos queda lejos el arroyo de la casa O sea, ya ven que de la casa se ve para acá Y el imálico va contento en el agua, mi niño Ya mero, estrellita ¿Qué pasa? Eso no sirve, mi amor Es una botella Mira, papi Júntate esa botella Para que no esté el agua Se ve feo Estrellita aquí Como que le raspo la máquina, ¿verdad? ¿O qué? Papi, me vas a mojar el celular Voy a que se apie Pase el agua Sí ¿Van a jugar carreras, papi? Sí, papi Aquí esta estrellita Ya mami, la limpiaste bien La deberías de haber limpiado alrededor Las Las Vamos a ver el pocito Aquí su estrellita Ya estaba hecho, ¿verdad? Ya nomás la viniste a limpiar A ver A ver A ver Ah, qué bonito Ahí está el ojito de agua Esta agua la necesitamos solo para este… ¿Eh? Mira, una botella Esta Aquí Te vas viendo el burro ¿Eh? Te vas bien chistosa ¿Vas a ver tus vacas? ¿Cuándo las tienes para acá? Todavía las tienes la canta, don Beto Ay, mierda ¿Mande? ¿Ah, viniste a tomar agua? ¿Veniste a tomar agua? Dale agua, mierda ¿Qué? Dale ¿Por favor? Mira, Juanita Bueno, creo que vaya a ver Mira mis videos Aquí está Nada más y nada menos Que tu bella madre Ay, sí ¿Qué están haciendo, pa? Ya se va Doña Melda y sus perritos ¿Qué son sus compañeras? Andan con ellas siempre No se va a querer Papi, ensuciaron el agua, pa ¿Quiere caricia? Ya está ¿Quiere caricia? Voy a darle un vistazo a las vaquitas Están sombreando acá ¡Ay, Chester! Chester me quiere ganar, mira Me quieres ganar, ¿verdad? ¡Hola, mis vaquitas! ¡Hola! Mis vaquitas ni son mías, son de De Gonzalo Y de Toño Están sombreando acá ahorita Están sombreando en el Hawái Es bonito el ganado, ¿verdad? A mí me gusta verlo Ahí está Yo creo que ya me voy ¡Ya, Estrellita! ¡Ya! ¿Ya acabaste? Ya me voy yo Sí, ya voy porque voy a guisar para la comida ¡Vámonos, papi! Ariel y Malvin, vámonos, pa' Mira nomás ¿Qué son sus pedales? ¡Ajá! Están haciendo un pozo, mira ¿Qué están haciendo, mi amor? Un pozo Mis amores ¿Pozo, pa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ensuciaron el agua, mira? ¿Posito para qué, papi? Está pegando el sol, vámonos Vámonos, pa' ¡Vámonos, papi! Pues vine a echarle un camarazo Por acá, mi gente bonita Ojalá Y espero que les guste este videito Que lo Que viniese para acá Para el arroyo Y Pues ahorita yo creo que ya Ya me voy para La casa Porque tengo que cocinar Voy a hacer algo para la comida Porque Barbie todavía no acaba de De trabajar Estoy pasando el arroyito Y miren Me voy con cuidado Porque me da miedo Darme un abarrajón Y ahorita voy para La casa Saludos para todos Para todas Y para todos los que nos miren Por estos lados Del rancho Saludotes fuertes Saludos para todos Y para cada uno de ustedes Sin distinguir a nadie Saludos Chester A Chester A Chester siempre le gusta Venirme a acompañar A Chester Vénganse niños Los niños se quedan ahí Haciendo pocitos Se divierten tanto Ahí en el arroyo Este Con el Haciendo pocitos de agua Bueno Para Agua según ellos Pero para estar jugando Ahí nada más Pues yo creo que Los voy a dejar Por ahorita Me voy a A cocinar Y me pega todo el sol En la cara Miren Voy a ver Que cocino ahorita Porque tengo los piones Trabajando A Balbino y a Kevin Y por eso voy a ir a hacer De De comer Son como las once y media Pero voy a empezar De una buena vez Para andar a las carreras Para irme al paso Al paso Ya ven que el tiempo Se va de volada De volada Para correr el tiempo Y así ya Hago todo con paciencia Sin andar a las carreras Y ya Bueno Los dejo Miren Que voy a tener La familia Comiendo Una nieve Hola Papi Digan Hola Hola ¿Están contentos Comiendo su nieve? Sí Es que la comemos Con ganas Porque estaba bien Lo que pasa Que esta es el tiempo La hora del calor Es la hora más caliente Acá está haciendo Mucho calor ¿Eh? Aquí está haciendo Mucho calor No está tan caliente Pero aquí adentro No Pero si te fue La salsa afuera El sol Ajá Entonces ahorita Es la hora de la cara Que te cae Muy bien la nieve Trae nieves muy ricas Por cierto Bien deliciosas Ese señor Viene creo De Ciudad de Altamirano De allá De allá viene a vender Aquí sí ¿De allá? Sí Él viene a vender Aquí los viernes Vejucos los miércoles Pero Sí Pero está súper Súper buena Esa nieve La mera verdad Y estira Y los niños Se emocionan Cuando viene ¿Verdad mi amor? Sí Es que aquí no hay nieve Y sí hay Pero no está igual de buena Como en Bejucos Hay nievería En Zacapóa también Hay nievería Pero no está igual de buena Que esta de No sé qué le echarán A esta Y está muy deliciosa Muy rica ¿Les gustó? Y trae nieve No es que los niños Quisieron Nomás va Alvin Que tiene una nieve Creo Y ya los guayas Quisieron esquimal Miren aquí Se acaban de regar Todas las plantitas Están bien contentos Porque tienen agua Hoy sí hay un serrucho Que todavía están trabajando Todavía no acaban de trabajar Y pues Ya Bueno ahorita voy a ir Para adentro Me voy para adentro Porque está el sol Súper caliente Me voy para acá Y la lavadera de ropa Que no se acaba Verdad mire Guerrero Guerrero Todo el tiempo Nunca se acaba la ropa Mudrosa Bueno mis amigas Mis amigos Mi gente bonita Nos despedimos con este video Espero que les guste De verdad Lo hizo con mucho amor Para mostrarles a ustedes Y espero que les guste Y pues saludos para todos Bendiciones para todos Muchísimas gracias Por estar siempre conmigo Con nosotros Con todos nosotros Y bueno Estoy súper agradecida Diosito me los bendiga hoy Y siempre Y tú Liz Vamos a mandar saludos Hola Saludos a todos A todos A Ofelia Juárez Un saludo Amiga Sonia Salazar A Don Gustavo Andrade Sonia Camila López A todos Bueno nos vemos Hasta la próxima Mi gente bonita Espero que les guste Un abrazo fuerte Para todos Desde por acá Del estado de Guerrero Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau